Ahora soy experta en adaptarme, el mundo habla y piensa diferente Ya me cansé de preocuparme, lo que otros digan ya no es de mi interés De la presión social me quedaron cicatrices, pero esta vez soy yo quien decide lo que haremos No voy a torturarme, no way, así es como yo quiero vivir I wanna be selfish, eso es lo que quiero, my wish Para encajar yo no cambiaré, solo seguiré mi rumbo, rumbo Sometime being selfish, no malinterpretes, yo no soy mala Si más honestas seré, I love myself I wanna be free, just gonna be free I wanna be free, make me feel so good El pequeño pez que atrapado está, solo quiere halagar a los demás No confío en los cumplidos, todo el mundo habla cosas sin saber Después de mi trabajo yo descansaré, tus críticas absurdas ya no escucharé Y si no harás el bien, que te lleno thanks, no te enfades sin motivo I wanna be selfish, eso es lo que quiero, my wish Para encajar yo no cambiaré, solo seguiré mi rumbo, rumbo Sometimes being selfish, no malinterpretes, yo no soy mala Si más honestas seré, I love myself I wanna be free, just gonna be free I wanna be free, make me feel so good Estoy segura de quien soy, y tengo la esperanza hoy De siempre ser feliz, y libre Ahora yo voy a tomar, mis propias decisiones Y a disfrutar de un lazy day Bring it on I wanna be selfish, eso es lo que quiero, my wish Para encajar yo no cambiaré, solo seguiré mi rumbo Rumbo sometimes being selfish No malinterpretes, yo no soy mala Si más honestas seré, I love myself I wanna be free, just gonna be free I wanna be free, make me feel so good I wanna be free, just wanna be free En mi nada más pensaré, a partir de hoy I wanna be free, just gonna be free I wanna be free, just gonna be free